Oración de Cuaresma. En estos cuarenta días, de preparación, para la Pascua de Jesús, alimentemos el fuego de la fe, con la oración, el sacrificio, el arrepentimiento. Buen Jesús, que te retiraste cuarenta días, en el desierto, para preparar tu misión entre nosotros, permíteme, que tu ejemplo, sea un espejo, donde verme reflejado, durante esta cuaresma. Yo también, sé que debo prepararme, para cada momento de mi vida. Sé que junto a ti, puedo tomar fuerza, que necesito para vivir, como quiere el Padre. Deseo vivir, cada uno de estos días, como un prólogo para la Pascua. Que sean, una preparación adecuada, para poder resucitar contigo, y dejar atrás, las cadenas del error, que me esclavizan. Tu Pascua, es signo de libertad. Te pido que me ayudes, a lograrla, ya no estar atado a nada, que no sea bueno. Que no me atrapen, las redes del consumismo, del prestigio social, del aparentar, del no te metas, del egoísmo. Que cada día, sea un escalón más, que me acerque a la verdadera felicidad, que tú me propones, con tu vida, y tu mensaje. Amén. Gracias. 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 Gracias.